En 1939, la declaración de guerra del Führer conlleva el auge de una de las figuras más fanáticas de su círculo íntimo, el responsable de las SS, Heinrich Himmler. El estallido de la guerra ofrece a Himmler la oportunidad de cumplir todos sus sueños. Piensa que sus ideas retorcidas y racistas pueden hacerse realidad. Para hacer sus sueños realidad, en las SS, Himmler cuenta con el nazi más despiadado de todos. Su nombre es Reinhard Heydrich. Es absolutamente despiadado, manipulador, una persona muy astuta y alguien muy útil si quieres establecer un estado policial. Reinhard Heydrich y Himmler forman una pareja formidable, pero a medida que intentan imponer sus ideas radicales, los rivales del círculo íntimo de Hitler conspiran para romper esa alianza. Gehring mira a Himmler y piensa, ¿sabes? Algún día tu chico te causará problemas. Y claro, Bormann sutilmente se atribuirá parte del mérito. Se trata de un juego político muy, muy antiguo, y Bormann lo domina como nadie. El ascenso meteórico de Heydrich lo convertirá en un objetivo tanto dentro como fuera del círculo íntimo de Hitler. Esta es la historia de los secuaces de Hitler. Las luchas de poder, la ambición ciega y los psicofantes aduladores que alimentaron los horrores del Tercer Reich. El círculo maléfico de Hitler. El auge y la caída de Reinhard Heydrich. Septiembre de 1939. La invasión de Polonia está en marcha. Y para Hermann Gehring, el jefe de la Luftwaffe y el hombre más influyente dentro del círculo íntimo de Hitler, todo va según lo previsto. La Luftwaffe tiene éxito. Arrasa las ciudades y los pueblos polacos. Destruye las unidades polacas. Es una parte esencial de la Blitzkrieg. Y Gehring se atribuye ese mérito. Para Gehring, esto supone un cambio radical. A principios de ese mismo año, había estado abiertamente en contra de los planes expansionistas del Tercer Reich. Gehring no tiene confianza en ese proyecto, pero como va muy, muy bien, y va muy bien desde el principio, empieza a pensar que es una idea genial. Y se dice, sí, lo voy a apoyar. Pero en el círculo de confianza de Hitler, hay otros que también se dan cuenta de que Polonia es su oportunidad para destacar. Heinrich Himmler, el fanático líder de las SS, está pensando en poner en marcha un plan radical para germanizar la Polonia ocupada. Himmler es un ideólogo. En muchos sentidos se conduce más si cabe por esas ideas que Hitler. Está en contra de cualquiera que no sea ario y teutón. Himmler es una mancha en el tejido de la ideología nacionalsocialista. Su visión de la Alemania del futuro es sobrecogedora. Una visión que comparte con Hitler cuando celebra su victoria en el Reichstag. Sus planes son claros e implacables. Las palabras del Führer confirman a Himmler que Polonia es el lugar en el que pueden hacerse realidad los sueños ideológicos que comparten. Hitler proyecta destinar gran parte del territorio polaco al Liebensraum, o espacio vital, para una nueva raza superior alemana. No solo quiere librarse de los judíos, además quiere librarse de los eslavos y de los minusválidos también. Su idea es, quiero que la sociedad alemana sea más aria. Voy a germanizar todos los lugares que ocupemos. El objetivo de Himmler es expulsar a millones de polacos y judíos de la parte occidental de Polonia para hacer sitio a los pobladores alemanes. Se trata de un proyecto radical motivado por el fanatismo de Himmler y por sus ansias de poder. Una vez que hayan sido expulsados y se haya germanizado lo que llaman espacio vital, serán las SS quienes se encarguen de todo. De manera que según van tomando los territorios ocupados, los cometidos y la autoridad del propio Himmler aumentan. Y para desempeñar ese trabajo, Himmler cuenta con alguien que representa la supremacía aria. Reinhard Heidrich es el segundo de Himmler y jefe del infame SD, el servicio de inteligencia de las SS. Mientras Himmler se centra en los detalles y en la doctrina, él se encarga de que se hagan las cosas. Reinhard Heidrich es un ideólogo frío y pragmático, no es un soñador. Es alguien que intenta implementar esa visión ideológica. Heidrich representa al típico personaje malvado de las SS. Heidrich es alto, rubio y desde luego inteligente. Practica la esgrima y es profundamente ambicioso. Esa es la fama que tiene Heidrich. Hasta Himmler necesita guardarse las espaldas. Heidrich era un hombre despiadado y sabía cómo aterrorizar a la gente. Conseguía despertar miedo tanto a sus amigos como a sus enemigos. Se te enfriaba la sangre solo con estar en la misma habitación que él. Sin embargo, cuando Himmler conoció a Heidrich, era un hombre sin futuro. En 1931, cuando Himmler creaba su nueva organización paramilitar, las SS, Heidrich estaba sin empleo y desesperado. Antes de aliarse con Himmler, Heidrich era un hombre caído en desgracia. Había perdido su puesto de oficial en la marina. La causa de ese descrédito fue un embarazoso triángulo amoroso. Heidrich estaba comprometido con dos mujeres a la vez. Y el padre de una de esas mujeres era un hombre muy influyente. Tenía muy buenos contactos en los altos mandos de la marina. Heidrich cometió el error de dejar a la mujer equivocada. Y su poderoso padre exigió que su honor fuera restablecido. A Heidrich lo despidieron no tanto por el doble compromiso, sino más bien por el desdén con el que se tomó la situación, lo cual se consideraba inaceptable en un oficial de la marina alemana. Para él, esto no podía haber sucedido en peor momento. Con el inicio de la Gran Depresión, no tenía ninguna perspectiva laboral. Pero la prometida que había elegido le lanzó un salvavidas. La mujer con quien iba a casarse, Lina von Osten, era, a diferencia de él, partidaria del movimiento nazi desde hacía bastante tiempo. Fue ella quien lo introdujo en el movimiento. Y también fue ella quien lo animó a entrevistarse con Himmler. Himmler estaba buscando a alguien para crear un servicio secreto de inteligencia dentro de las SS. Heidrich no había trabajado nunca en el campo del espionaje profesional, pero no dejó que eso le frenara. ¿Qué experiencia tenía Heidrich? Ninguna. De niño había leído algo de ficción policial y alguna novela de espías. Y utiliza ese conocimiento para impresionar a Himmler, diciéndole cómo debería funcionar un servicio de inteligencia. Por suerte para él, a Himmler, el hombre que quiso ser soldado, le fascina el carisma del antiguo oficial de la marina. Himmler, que aspiraba a ser soldado, pero nunca lo fue, se quedó impresionado con su porte militar, con su lenguaje militar y con su apariencia física. Así que decidió encargar a Heidrich la tarea de crear el SD. Después de llevar a cabo con éxito ese primer engaño, se convierte en el flamante jefe de espionaje de Himmler. Esa es toda su experiencia, pero es suficiente. Y como veremos, Heidrich aprende el oficio como nadie. Himmler tenía ahora un hombre de confianza dispuesto a realizar el trabajo sucio que los demás no podían digerir. Heidrich es sumamente eficiente y lo es por su crueldad. En 1934, mientras Himmler tomaba el té con el Führer, era Heidrich quien orquestaba la sangrienta purga de las S.A., el grupo paramilitar original del partido nazi. Fue un acto infame de violencia política. Se llamó la noche de los cuchillos largos y vaya si estaban afilados esos cuchillos. Se cree que en solo tres días fueron asesinadas entre 150 y 200 personas. Pero el objetivo principal era el líder de las S.A., Ernst Röhm. De hecho, Röhm es el padrino de uno de los hijos de Heidrich. Pero están dispuestos a sacrificar una buena relación de amistad en su propio beneficio personal y político. La noche de los cuchillos largos, las S.A. se convirtieron en la principal agencia de seguridad, vigilancia y terror del partido nazi. Y Himmler en el nuevo y más importante secuad de Hitler. Pero a quien hay que temer es a Heidrich. Desde muchos puntos de vista, el extraordinario éxito de las S.A. solo puede explicarse por lo bien compenetrados que estaban Himmler y Heidrich. Sus distintos talentos se complementaban. Uno era capaz de relacionarse bien con los líderes nazis y el otro sabía cómo administrar el terror de manera hábil y eficaz. Cinco años después de eliminar a sus rivales de las S.A., Heidrich se hace cargo de todas las agencias policiales y de seguridad del nuevo Reich. Como jefe superior de la policía del régimen nazi, recibe un breve y confidencial comunicado del segundo al mando del Führer, Hermann Göring. Este le ordena que comience a buscar una solución al denominado problema judío de Hitler, a través de la emigración o evacuación y de la forma más conveniente posible. En 1939, Heidrich estaba todavía en la treintena y seguía siendo relativamente joven. Tenía una prometedora carrera por delante. De modo que cuando le ordenan encargarse de la cuestión judía, siente un gran orgullo. Sabían que alguien como él, tan ambicioso y tan despiadado, no iba a decepcionarles. De hecho, Heidrich ha sido elegido por el mismo Führer para hacer realidad el sueño nazi de una Alemania racialmente pura. Y como el ejército se prepara para invadir Polonia, pronto habrá unos dos millones más de judíos para los que aún no hay un plan definitivo. Las órdenes de arriba, si son especialmente duras, suelen ser bastante imprecisas. Hitler no dice nunca, quiero que los ejecuten a todos. Sencillamente, dice, debemos librarnos de todos los judíos. Bueno, ¿y eso qué significa? Solucionadlo vosotros. Y la interpretación de esas órdenes se deja en manos de Heidrich. A medida que las tropas alemanas avanzan sobre Polonia, es a Heidrich a quien ordenan preparar el nuevo territorio para la germanización. Para ello, crea unos grupos especiales con miembros de las SS, los Einsatzgruppen, para aterrorizar a la población civil. La misión de los Einsatzgruppen durante la campaña polaca era decapitar a la sociedad polaca. Hay que acabar con la élite polaca. Hay que matar a los curas, a los profesores, a los políticos, a los líderes de la economía y matarlos por decenas de miles. Esa era su misión. Pero eso es solo el principio. Se tomarán otras medidas para hacer realidad el sueño de Himmler de un nuevo espacio vital alemán. Millones de polacos deben ser trasladados al este para dejar espacio a los nuevos pobladores alemanes. Y en lo que respecta a los judíos polacos, su futuro es aún más incierto. Los arrinconarán en guetos hasta que sean deportados. De repente, se ven desfilando a punta de fusil con otras familias judías, con una sola maleta en la que guardar sus pertenencias, para hacer un largo viaje en tren hacia los grandes núcleos de la Polonia ocupada, donde son confinados en unos espacios diminutos, como sardinas. Es inhumano, indecente y atroz. A comienzos de 1940, cientos de miles de judíos viven apiñados en guetos, dentro de una zona conocida como el gobierno general. A Heydrich no le preocupan sus condiciones de vida, en parte porque se supone que se trata de una medida temporal. Sin embargo, el impacto de estas migraciones masivas forzadas disgusta a otros mandos nazis. Hans Frank es el nuevo y poderoso jefe nazi del gobierno general, el cual incluye la capital polaca Varsovia y la segunda ciudad más importante, Cracovia. No le agrada que Heydrich y Himmler utilicen su nuevo feudo como emplazamiento temporal para sus judíos. A Frank cada vez le preocupa más que su gobierno general se convierta en como él lo llama un basurero de indeseables de los demás territorios ocupados. Frank es un viejo amigo de Hermann Goering, el rival de Himmler dentro del círculo íntimo del Führer. Himmler se referirá a Goering como el rey del mercado negro, alguien que siempre mete las narices en todo. Y por otro lado, Goering tachaba a Himmler de pedante, estirado, burgués, puritano y ladino. No puede haber mayor diferencia entre dos individuos. Cuando Goering descubre que algunas actividades de las SS amenazan la viabilidad económica del gobierno general, ve una oportunidad para ejercer su autoridad y convoca a Himmler y a su antiguo amigo a una reunión. El verdadero problema era que se había encargado a Hans Frank que dirigiera el gobierno general de Polonia y a Himmler la germanización de Polonia. De manera que surgían disputas. Por una parte, Frank decía, deja de traer aquí a esa gente. Y Himmler replicaba, ¿dónde van, sino? Como número dos de Hitler y ministro de Economía, Goering obliga a Himmler a aceptar que no se produzcan más deportaciones sin el consentimiento de Frank. Para Himmler, este es un doloroso recordatorio de quién ejerce más influencia dentro del círculo íntimo de Hitler. Heydrich deberá diseñar un nuevo plan para los judíos de Polonia. En cuanto a Goering, sus prioridades pasan a primera línea, ya que pronto habrá un nuevo campo de batalla. Envalentonado por su éxito en Polonia, Hitler decide golpear a sus enemigos de Occidente. Ahora les toca a ellos comprobar la devastadora eficacia de la Luftwaffe de Goering. Empezó a comienzos de abril con Noruega y Dinamarca y después, el 10 de mayo de 1940, la Wehrmacht atacó a Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Y volando en misiones de combate sobre Europa Occidental, encontramos al mismo Reinhard Heydrich. A diferencia de su jefe Himmler, el soldado frustrado, Heydrich participa en acciones militares reales. Fue una empresa increíblemente arriesgada para un hombre de su importancia y posición dentro del Tercer Reich y dice mucho sobre su deseo de demostrar que no solo se manejaba bien en un despacho, sino también en un avión que podía asumir riesgos y que era un macho alfa, como decimos hoy. Una vez más, el apoyo de la Luftwaffe al ejército resulta fundamental para derrotar a los franceses y a los británicos. En solo seis semanas, Europa Occidental queda bajo control nazi y Goering es el hombre del momento. Tras la caída de Francia, Goering se convirtió en el militar más condecorado y de mayor rango del ejército alemán. Condecorado como nuevo mariscal del Reich, la posición de Goering como sucesor del Führer parece intocable. La ocupación nazi de Francia proporciona también una solución algo extravagante al problema judío de Heidrich, la isla de Madagascar. Heidrich cree que puede sacarle un provecho enorme convirtiendo a la antigua colonia francesa de Madagascar en el nuevo hogar de los judíos. El plan de Heidrich es enviar a todos los judíos de Europa a esa remota isla en la costa oriental del continente africano a casi 13.000 kilómetros. Una señal de lo que Heidrich está dispuesto a hacer con millones de personas. Naturalmente, se asume que por el clima de Madagascar, sobre todo para los habitantes de Europa Central, mucha de esa gente morirá durante el proceso, pero eso entraba en sus cálculos. Pero su plan encuentra un obstáculo, la marina británica. Lo de Madagascar depende en gran medida de la victoria alemana sobre Gran Bretaña. Mientras Gran Bretaña siga en la guerra, el acceso a Madagascar por mar no está garantizado. Goering, que saborea las mieles del éxito en Francia, está a punto de realizar su mayor apuesta hasta el momento. Promete al Führer que doblegará a Gran Bretaña solo con la fuerza aérea. Goering está decidido a que la Luftwaffe consiga este objetivo, a situarla sobre un pedestal por encima del ejército y la marina, acrecentando a la vez su propio prestigio a los ojos de Hitler. Goering lanza a todas las fuerzas de la Luftwaffe contra el enemigo. Pero sus pilotos se encuentran con una resistencia inesperadamente tenaz y bien organizada. No comprendían el sistema de defensa aéreo de los británicos ni su sistema de radares, así que no localizaron sus puntos de irse. Se trataba de un problema de inteligencia. Durante meses, Goering asegura a Hitler que acabará con la RAF. Pero resulta evidente que la Luftwaffe no está preparada para llevar a cabo operaciones de largo alcance en el canal. Naturalmente, había un problema. Los alemanes no disponen de aviones de combate ni de bombarderos de largo alcance. De manera que, mientras los británicos no pierdan los nervios, no hay ninguna posibilidad de que la fuerza aérea alemana supere a Gran Bretaña en el aire. Para Goering es una catástrofe personal. Después de tantas promesas, lo único que consigue es el primer gran fracaso militar de la Alemania nazi. Marca el comienzo de una desconfianza creciente. Desconfianza ante la jastancia de Goering. Hitler se pregunta ¿Durante cuánto tiempo más voy a confiar a Goering las operaciones que llevemos a cabo? En octubre de 1940, la batalla de Gran Bretaña está lejos de finalizar. Heydrich arrincona los planes de Madagascar. Pero a las SS se les presenta una nueva oportunidad. Ya que ante el fracaso de Goering, Hitler vuelve a centrar su atención en el este. Con una Gran Bretaña desafiante, el Führer decide que en la Unión Soviética se encuentra la clave para alcanzar la supremacía nazi en Europa. Hitler piensa que si derrota a la Unión Soviética, dispondrá de enormes recursos para volver a atacar a Gran Bretaña. Y Gran Bretaña tendrá que llegar a un acuerdo. Para Goering, invadir la Unión Soviética cuando Gran Bretaña sigue siendo una amenaza es una estrategia suicida. Pero desde su fracaso militar, su credibilidad está en entredicho. Para Goering, el enemigo en ese momento es el Imperio Británico. Se lo dice a Hitler, pero sin insistir en ello, porque sabe que si presiona demasiado, puede tener problemas. Himmler y Heidrich tienen una opinión diferente. El 22 de junio de 1941 comienza la invasión de la Unión Soviética, denominada Operación Barbarroja. Esta es la batalla que Himmler y Heidrich estaban esperando, el enfrentamiento contra aquellos a quienes ellos consideran el archienemigo del nacionalsocialismo. lo que sucede en la evolución de la ideología nazi y en la propia ideología de Hitler es que fusiona el bolchevismo y el tema judío. Es una amenaza combinada, así que se convierten en judíos bolcheviques. En el fondo, se trata de antisemitismo. El vasto territorio de Rusia ofrece también un espacio ilimitado donde asentar su nuevo Imperio Germánico y lucharán para conquistarlo. Esta guerra contra la Unión Soviética será distinta a todas las demás, porque algunas de las reglas que no se podían romper sencillamente no se aplican en la guerra ideológica que se librará en el frente oriental. Himmler calcula que millones de eslavos rusos morirán solo de hambre mientras el ejército alemán se abre camino en territorio soviético. El Einsatzgruppen le sigue detrás y enseguida se hace evidente que Heidrich ha ordenado una aterradora escalada de violencia contra los judíos. Rápidamente los grupos operativos de Heidrich empiezan a asesinar judíos varones en edad militar y después matan también a las mujeres y a los niños judíos. En ese momento es cuando Heidrich pasa de buscar una solución territorial a llevar a cabo un genocidio. Heidrich está demostrando ser el seguidor más comprometido con la doctrina del odio del Führer dentro de su círculo íntimo y tan solo unas semanas después de la invasión visita a Göring para aprobar lo que se conocería como solución final. Se presenta ante Göring con un documento en el que se le autoriza a acometer la solución final a la cuestión judía. El término solución final es deliberadamente vago pero lo que está claro es que Heidrich desea encargarse de ello. Heidrich busca ciertas garantías por parte de los mandos nazis sobre todo de Hitler a través de Göring de que será él y no el ejército ni los funcionarios civiles el responsable de encontrar esa solución. una solución que va cobrando más importancia cada día que pasa. Heidrich el hombre que se unió a las SS porque necesitaba un empleo ahora sale de la sombra de Himmler al asumir esa responsabilidad política que satisface la ambición ideológica del Führer. Pero irónicamente el antisemitismo casi termina con su carrera antes de que empezara. Cuando Heidrich llevaba solo un año en su nuevo empleo llega hasta la mesa de Hitler un informe en el que se afirma que el joven oficial de las SS es judío. Revelaba que su abuela paterna se casó en segundas nupcias con un hombre con apellido supuestamente judío. Lo acusaron de estar manchado de sangre judía y en el Tercer Reich era lo peor que te podía pasar. Un asunto grave. La historia se utilizó originalmente para manchar la reputación del padre de Heidrich Bruno Heidrich un célebre músico y compositor. Aunque su padre había demostrado hacía ya muchos años que esa acusación era falsa todavía sigue persiguiendo y atormentando a Heidrich. A pesar de que puede demostrar que no tiene sangre judía es consciente de que hasta el rumor más infundado puede ser peligroso. Así que el apoyo de Himmler es crucial para él. Heidrich necesita el apoyo de Himmler ya que en el régimen nazi observamos en repetidas ocasiones que no importa si una acusación es falsa o no la usarán en tu contra de todos modos porque los nazis fabrican sus propias verdades. Heidrich lo sabe porque es uno de ellos. Ahora, ocho años después, con el apoyo del Führer, el protegido de Himmler está demostrando que es capaz de cualquier cosa. La solución final de Heidrich se ha convertido en una campaña de asesinatos masivos y sus grupos operativos ejecutan sus brutales procedimientos. capturaban sobre todo a los judíos de una zona determinada. Los conducían al bosque o a un campo cercano y les hacían caber una fosa profunda y les disparaban en la nuca. Los siguientes estaban junto a la fosa, les disparaban y caían encima. Así hasta que se llenaba. Después la cubrían de tierra y cal. Y repetían esa misma operación por todo el frente alemán. Se trata de un genocidio instigado no solo por el fanatismo. También es un pulso de poder frío y calculado. Himmler y Heidrich creen que serán recompensados por implantar lo que consideran que es la voluntad de Hitler. Decenas de miles de judíos son ejecutados a la vez y algunos emplazamientos como un barranco cercano a Kiev se convertirán en recordatorio de aquellos asesinatos masivos. La imagen mental que todos tenemos del holocausto es la vía de ferrocarril que conducía a aquel infame edificio de Auschwitz. Pero en realidad el holocausto empezó con ejecuciones como las de Babi Yar. en solo dos días en septiembre de 1941 más de 33.000 judíos fueron sistemáticamente masacrados y arrojados al abismo. los mandos de las SS justifican estas atrocidades ante sus hombres y ante sí mismos de una manera espeluznante. personas como Himmler y Heidrich habrían rechazado nuestro código ético occidental por débil y decadente por pertenecer al pasado. Ellos estaban comprometidos con la raza germánica de manera que lo que nosotros consideramos crímenes execrables para ellos eran un servicio a su patria. Pero a pesar de lo comprometidos que estaban Himmler y Heidrich con la causa el Führer decide que una vez derrotada Rusia el control de este nuevo y vasto territorio será entregado a los civiles no a las SS. Hitler intenta no concentrar el poder en pocas manos y aunque manifiesta su agradecimiento hacia ellos intenta limitar el poder de las SS y de otros operativos gestionados por Himmler y por Heidrich. pero Heidrich no piensa abandonar. Ya ha visto la oportunidad perfecta para ganar verdadero poder político. Su objetivo el protectorado de Bohemia y Moravia en Checoslovaquia. Para los nazis el protectorado de Bohemia y Moravia es muy importante. A nivel económico cuenta con una destacada producción armamentista y con el comienzo de la operación Barbarroja vemos un incremento masivo de las actividades de la resistencia. Los saboteadores checos perjudican los intereses nazis. Heidrich opina que las SS deben encargarse de ello pero necesitan un aliado alguien a quien el Führer escuche. Hay una persona a quien Heidrich debe impresionar para apoderarse de Bohemia y Moravia y es Martin Bormann jefe de la cancillería y básicamente el hombre en la sombra de Hitler en todo momento. Por eso lo llaman la eminencia gris para los miembros del círculo íntimo de Hitler la única vía de acceso a él era a través de Bormann. Heidrich moviliza a su red de inteligencia para recabar información que desacredite a la administración civil de Praga. Lo que argumentan es que los administradores civiles encargados de dirigir esos territorios no son capaces de controlar la situación. Está desesperado por hacerse con el control de un lugar como ese y literalmente desearía agarrarlos por el cuello para que hicieran lo que les ordena. No hace falta mucho para persuadir a Bormann ya que el ascenso de Heidrich proporcionará al astuto burócrata una manera de controlarlo. Si observamos el comportamiento de Bormann vemos que es muy astuto. Sabe que si Heidrich va a Praga informará directamente a Hitler pero lo que eso significa en realidad es que informará a Hitler a través de él Martin Bormann. Cuando Bormann presenta el informe de Heidrich se produce el efecto deseado. Hitler está furioso. A los checos dice hay que darles una lección. Y Heidrich se va a Praga. Heidrich no pierde el tiempo y se pone a trabajar nada más llegar. Heidrich golpea duramente a la resistencia nada más llegar al protectorado. Su estrategia es brutalmente eficaz. Pero lo que hace en realidad es reunirlos a todos y ejecutarlos. Así es como toma el control. Pero además de ese palo ofrece muchas zanahorias como aumentar las raciones de los soldados. Cosas que hacen feliz a la gente. Básicamente lo que pretende conseguir es que los trabajadores de las fábricas de armamento y de otros sectores importantes dejen de sucumbir a la propaganda de aquellos que los animan a ir a la huelga. Es un plan de lo más taimado porque con una mano les quita y con otra les da. Su estrategia pronto da resultado. Parece que los checos han pasado por el aro y las cifras de producción se recuperan. Cuando Heidrichen regresa a Berlín todo el mundo habla de él. Goebbels el jefe de propaganda nazi y uno de los confidentes del Führer está especialmente impresionado. Como Goebbels reflejó en su diario jugó al ratón y al gato con los checos y consiguió dominarlos por completo. Fue entonces cuando los demás miembros de la jerarquía nazi comenzaron a ver a Heidrich como un líder por derecho propio. Mientras el Führer lo felicita personalmente los rivales de Himmler observan con interés. Todos desean un pequeño reflejo de la gloria de Heidrich. El círculo íntimo de Hitler es como una especie de culebrón. Siempre están pendientes de a quién le va bien o a quién le va mal y Jering que se ha dado cuenta de la gran eficacia de Heidrich mira a Himmler y piensa ¿sabes qué? Tu chico algún día te causará problemas. Y claro Bormann sutilmente se atribuirá parte del mérito. Se trata de un juego político muy muy antiguo y Bormann lo domina como nadie. Los rivales de Himmler creen que el éxito de Heidrich podría romper la alianza que hay entre los dos. Ahora Heidrich informa directamente al Führer. Algunos lo perciben como el comienzo de la rivalidad entre Himmler y Heidrich ya que Heidrich es cada vez más independiente. Heidrich se convierte rápidamente en uno de los miembros más importantes del círculo íntimo de Hitler por derecho propio. Es el momento perfecto de llevar su solución final al siguiente nivel. El 20 de enero de 1942 en el distrito berlinés de Bansi se celebra una reunión secreta entre los rangos superiores de los funcionarios civiles los oficiales del partido y los miembros de las fuerzas de seguridad. Heidrich la preside y será una de las reuniones más infames de la historia. Heidrich convocó esta reunión por dos razones. La primera para hacerse con el control de las políticas antisemitas y la segunda para coordinar al resto de las agencias del Estado alemán en la aplicación de la solución final. La solución final de Heidrich implica la deportación de unos 11 millones de personas por todo el continente y para eso necesita tener un control total de las numerosas agencias gubernamentales. Heidrich quiere dejar claro que él es el número uno en este proyecto. Yo estoy al mando y nadie va a ser un obstáculo en mi camino. En la reunión se tratan detalles burocráticos sobre cómo identificar a los judíos de Europa para después evacuarlos hacia su destino final. Se dio un paso más en la cuestión judía. Iban a deportar a los judíos al este. En la reunión no se especificó que después los matarían a todos pero estaba claro que no iban a volver. Con millones de judíos retenidos en guetos por toda Europa la solución final de Heidrich está a punto de transformarse en un genocidio a gran escala. Heidrich y la Gestapo querían contar con unos recintos diseñados específicamente para asesinar a un gran número de personas en el mismo día y deshacerse de los cuerpos. En otras palabras se pasaba del asesinato cara a cara a una forma de matar más abstracta e industrial. El 17 de marzo de 1942 empieza a funcionar la primera cámara de gas en Belsek al este de Polonia donde en sólo tres meses asesinan a 80.000 personas. Eso es lo que sucede después de la reunión de Bansy. En marzo los campos ya están construidos y en ellos murieron millones de judíos. Himmler y Heidrich planean el asesinato sistemático de millones de hombres, mujeres y niños inocentes. La gestión de este depravado proyecto marca el punto álgido de la carrera militar de Heidrich. Cuando la primavera llega a Praga Heidrich celebra su éxito. Como jefe supremo de los checos y arquitecto de la solución final los días en que tuvo que defender la pureza racial de su familia pertenecen ya al pasado. Ahora celebra su nueva posición con un concierto en el que se interpretan obras de su padre. Celebra su éxito con esa música. Naturalmente para él ese momento fue muy especial durante su carrera en el Tercer Reich. Heidrich se encuentra en la cima de su poder. Está a cargo del protectorado de Bohemia y Moravia, de toda la red de seguridad del Tercer Reich y también de otro de los proyectos favoritos de Hitler, el genocidio del pueblo judío. Aquella noche, el frío y calculador Heidrich muestra una nueva faceta de su personalidad. Estaba dicharachero, muy simpático y sociable. Irónicamente, había ganado cierta confianza en el ámbito social, más de la que nunca tuvo, y eso demuestra que debía sentirse en la cima del mundo. Al día siguiente, debe acudir a Berlín para reunirse con el Führer. Después de su triunfo en Praga, espera hacerse con el control de la seguridad en los territorios ocupados de Europa Oriental y Occidental. En 1941 y 42, los mandos de las SS ambicionaban extender su poder primero sobre la Europa Oriental y después sobre la Occidental, que aún está bajo el férreo control de un régimen de ocupación militar. Podría suponer un gran avance para las SS, pero la escalada al poder de Heidrich como miembro del círculo íntimo de Hitler también podría convertirle en un objetivo. Al día siguiente, Heidrich hace el recorrido de costumbre. Le espera un avión que le llevará a Berlín. Ir por ahí en un coche descapotable demuestra la arrogancia de Heidrich. La idea de agazaparse en una limusina blindada rodeada de vehículos y escoltas no era para él. No, quiere lucirse. Me desplazo en un coche descapotable y nadie me va a tocar. Heidrich ha hecho este viaje muchas veces y ante la perspectiva de un nuevo ascenso su ánimo es excelente. Debía sentirse muy feliz. los informes que se enviaban a Berlín eran satisfactorios y los que recibía de Berlín también lo eran. Todo parecía perfecto. Pero cuando el vehículo reduce la velocidad para entrar en una curva cerrada algo no va bien. de pronto ve a un hombre delante del coche apuntándolo con un stand. Heidrich inmediatamente intenta sacar su arma. Pero otro hombre lanza una bomba que explota al lado del vehículo. Le lanzan todo tipo de cosas pero a Heidrich parece no afectarle. Él continúa disparando mientras esos hombres escapan. y entonces se desploma. Está herido y cae junto al vehículo. Ahora sí que está en un lío. Cuando recibe la noticia del ataque Himmler envía inmediatamente a su médico personal Karl Gebhardt. Las heridas de Heidrich son graves pero parece que su vida no corre peligro. Siete días después de haber sido operado para extraerle la metralla del bazo Heidrich parece recuperarse. Pero entonces entra en shock y cae en un estado de coma profundo del que nunca se recuperará. La noticia del asesinato de Heidrich llega a Berlín. Se produce una gran conmoción dentro del círculo íntimo de Hitler. Ahora ninguno se siente seguro. Lo que le ha pasado a Heidrich puede pasarle a cualquiera de ellos. Los investigadores de Himmler no tardan en descubrir que quienes atacaron a Heidrich eran checos entrenados por el servicio de inteligencia británico. Sin embargo el hecho de que Heidrich falleciera bajo vigilancia del médico personal de Himmler desata todo tipo de rumores. Hay muchas teorías de la conspiración relacionadas con el círculo íntimo de Hitler y lo mismo pasa en el caso del asesinato de Heidrich. ¿Mandó administrar Himmler un tratamiento inadecuado a Heidrich? ¿Pero por qué? Según una de las teorías porque Heidrich podría haber sido una amenaza para él. Heidrich era único. Era imposible encontrar un asesino de masas más despiadado y eficaz que él. Podría haber llegado a ser Führer sin lugar a dudas. Yo creo que si hubiera sobrevivido sospecho que habría terminado eliminando a Himmler porque probablemente era mejor y más hábil en su trabajo que Himmler. A pesar de los rumores y de las especulaciones los expertos no creen que Himmler quisiera acabar con la carrera de su adjunto. Los rumores sobre la implicación del entorno de Heidrich en su asesinato empezaron el mismo día en que murió. Algunas personas estoy bastante seguro se sintieron aliviadas con su muerte aunque yo no contaría a Himmler entre ellas. Heidrich murió porque la ciencia médica de entonces no pudo salvarlo. Es tan sencillo como eso. Es mala suerte no una conspiración. A Himmler le consternó profundamente su asesinato. Necesitaba a Heidrich. Era insustituible. Si el jefe de las SS albergaba alguna preocupación ante el ascenso al poder de Heidrich pronto se vio eclipsada por la indignación. Era la primera vez que asesinaban a un alto mando del círculo íntimo de Hitler y Himmler no es el único que desea vengarse. Hitler está furioso. Quiere que los checos sufran. Heidrich era tan popular que estaba claro que tenían que hacer algo. Se señala a dos poblaciones por su conexión con la resistencia pero no es más que un pretexto para una despiadada venganza. Fue una reacción brutal y de lo más salvaje. Arrasaron dos poblaciones Lidice y Lesaki masacraron a unos 500 civiles hombres, mujeres y niños. Ejecutaron a los habitantes varones en situ. Entretanto alrededor de 300 mujeres y niños fueron enviados a campos de concentración y casi la mitad de ellos perecieron en las cámaras de gas. Mientras ambas poblaciones eran erradicadas de la faz de la tierra trasladaron el cuerpo de Heidrich a Berlín para un fastuoso funeral de Estado. Para los miembros del círculo de confianza de Hitler la muerte de Heidrich es un momento de conmoción pero también de reflexión. Para Goering aislado por su decisión ante la invasión de Rusia es hora de volver a la acción. Bormann deberá encontrar nuevas maneras de enfrentar a sus rivales entre sí. En cuanto a Himmler es muy sencillo continuar lo que el desaparecido teniente había empezado. Himmler comienza a asumir más responsabilidad directa por decirlo así para llevar a cabo el genocidio lo más rápido posible. Está empeñado en mantener viva la memoria de Heidrich y que la solución final sea una solución final. Aprobando con su firma la operación Reinhardt Himmler dará luz verde al asesinato de más de 6 millones de hombres mujeres y niños. El crimen más abominable de la historia el holocausto.